Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Amar Gimrawi. Yo soy su agente de bienes raíces y manejador de propiedades aquí en Orlando, Florida. Esta semana vengo con el resumen para la semana número 26 de lo que va del año y como siempre vamos a estar discutiendo lo que son las ventas y alquileres del mercado. Ahora, en términos de ventas para la semana pasada, tuvimos 1,045 propiedades que entraron al mercado para la venta, 1,551 están pendientes o que están bajo contrato de venta, 1,039 se vendieron en las pasadas 7 días, 403 propiedades fueron retiradas del mercado para la venta, pero 357 volvieron a entrar al mercado para la venta. En términos de precio, vimos que 884 propiedades redujeron su precio de venta, mientras que solamente 250 incrementaron su precio de venta. Ahora vamos para el alquileres. Para los alquileres, la semana pasada vimos que tuvimos 393 propiedades que entraron al mercado para la venta, 256 están pendientes o que tienen alguna aplicación que se está procesando, 394 fueron alquilados en las pasadas 7 días, 110 propiedades fueron retiradas del mercado para alquiler, pero 43 propiedades volvieron a entrar al mercado para alquiler. En términos de precio, vimos que 183 propiedades redujeron su precio de alquiler, mientras que solamente 53 propiedades pudieron incrementar su precio de alquiler. Esto concluye el resumen de la semana 26. Espero que hayan disfrutado del video. Hasta la próxima semana.